No te quieres fuera. Conversaciones de minería y energía con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Cada martes y viernes a las 15 horas. Recursos con perspectiva. Recursos con perspectiva. Somos Divox Radio punto com. Bueno y vamos a comenzar entonces este capítulo de hoy. Ya se ve en pantalla, tenemos el agrado de tener con nosotros a la subsecretaria del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Carolina Torrealba. Carolina, subsecretaria, mucho gusto y gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias Nancy y Pamela. El placer es mío, por supuesto. Bueno, Carolina, la quiero presentar un poco para quienes no la conozcan. Ella es bióloga, se licenció en biología en el año 2004 y obtuvo un doctorado en biología celular y molecular en la Pontificia Universidad Católica. Trabajó como directora ejecutiva en la Iniciativa Científica Milenio, en la Fundación Ciencia y Vida. Tienes una carrera también en la parte de divulgación de la ciencia y del conocimiento. Y sabemos que eres una apasionada de la ciencia y de la tecnología. En realidad va a ser una conversación que la intentamos y de hecho hacer lo más amena posible tratando de poner los temas que son tal vez difíciles de conversar, pero en un ambiente constructivo. Y eso es lo que queremos instalar ahora con usted acá. Y entonces voy a dejar a Pamela, que Pamela obviamente como investigadora y también como impulsora sé que trabajó harto porque este ministerio saliera, pueda partir entonces estableciendo esta conversación. Bienvenida Carolina, para nosotros es un honor tenerte aquí en esta conversación abierta, honesta y abierta. Y la primera pregunta que tengo es relacionada con la política, porque yo siempre he considerado que la política es muy ingrata. Trabajar, uno meterse en política es ingrato porque uno trabaja mucho, trata de cambiar las cosas, pero las cosas no dependen de una persona. Y entonces a veces se hace súper injusto. Y uno le da todo con toda la pasión y es bien puesta arriba. Entonces, y tú eres bióloga, eres científica, con lo que cuesta sacar un doctorado, con lo que cuesta llegar a tener una carrera en la ciencia, dedicarte a la política hoy día como en este trabajo tan noble con nuestro primer ministerio de ciencia y tecnología. La verdad es que yo me saco el sombrero y te quiero preguntar, ¿qué te motivó? ¿Por qué? ¿Qué te mueve a ti como persona trabajar en este ámbito? Y por cierto, tan desafiante para el país, pero a la vez tan relevante y tan importante, porque si no existieran personas como tú, con esa generosidad, no podríamos tener este ministerio. Entonces, esa es mi pregunta. Bueno, gracias por la pregunta. Yo creo que si yo no estuviera en este ministerio igual existiría. Hay que bajárselo. Y existiría, y existiría bien también. Pero más bien yo te diría, a ver, tú tocaste varios temas. Para mí, de verdad lo tomo, es un tremendo desafío y también es un honor y una tremenda responsabilidad. Y lo digo súper en serio. Yo lo digo, pienso todos los días de mi vida que uno está en este cargo sirviendo a otros. Y eso es algo que uno nunca tiene que olvidarse. Y hay veces que desde la política es fácil olvidar. Y creo que esa responsabilidad es la que te hace, o eso es lo que a mí al menos, cuando tú dices, a mí me da sentido. Digo, a otros, a un sistema, y por lo que a mí me mueve, lo que me mueve es más que la política en sí, que creo que es algo bonito y frustrante a la vez, como tú mencionabas. Yo llegué acá militando en el partido de la ciencia, la tecnología y la innovación. Esa fue mi motivación, digamos, ¿cierto? Si no, no hubiera llegado a ningún otro lugar. Este era el único lugar que podía llegar. Entonces, yo llegué acá. ¿Por qué llegué acá? Llegué aquí por mi motivación en el sistema. A pesar de que hice mi doctorado súper básico en biología celular, yo no soy muy... Me cuesta quedarme en una cosa. He tenido una trayectoria bastante saltatoria, entonces tampoco estaba pintada la carrera de investigadora o mantener una línea de investigación diez años en un tema, creo que no es mi modo. Me gusta mucho la ciencia, la tecnología y cómo este impacto se transforma en distintos productos de nuestra sociedad, ¿cierto? Que puede ser bienestar social, que puede ser políticas públicas, que puede ser emprendimiento. Eso es algo que siempre me ha apasionado y a lo que me dediqué desde que salí mi doctorado. Y a ver, tal vez lo más difícil y que es interesante, sobre todo en estos tiempos de política difícil, digamos, es que efectivamente cuando uno se mete en política está lleno de micro frustraciones todo el día. Porque no hay nada más distinto a la política que el activismo, digamos. El activismo que hoy día está muy presente en nuestra sociedad. Y es muy bueno que tengamos un buen activismo. No quiero... Creo que es fundamental porque moviliza agenda. Pero el activismo es todo o nada, ¿cierto? Esto tiene que ser... Y la política, el activismo busca incomodar, ¿cierto? Busca generar realidades impresentables. La política busca aunar a la mayor cantidad de personas en torno a un objetivo, intentando sumarlos a todos. Y eso, claro, eso en los tiempos de hoy día es difícil, digamos, ¿cierto? Es complejo. Pero es muy lindo también. O sea, uno entiende que las mejoras parciales son mejoras, ¿cierto? Que es algo que tal vez el mundo del activismo no considera como tal, ¿cierto? Es un todo o nada, ¿cierto? Entonces, creo que entender eso es súper importante desde la política. Es decir, yo estoy aquí para hacer cambios incrementales. La política nunca es una... O yo al menos no creo en la política súper revolucionaria. Independiente de que uno sí quiera reformar, la reforma tiene que ser desde invitar a la mayor cantidad de personas posible, me guste o no me guste, que les caiga mal o no les caiga mal, en fin. ¿Por qué necesitamos aunar al país hacia un objetivo común? Que es difícil, que es complejo. Y además, en el contexto que nosotros... A mí me toca implementar un ministerio en dos años. Digamos, el año pasado y este van a ser los dos años en ministerio. Y en un contexto complejo. Entonces, no hay tiempo que perder. Me motiva y yo voy a completar una incidencia. Pero una subsecretaria del... De otro gobierno, del gobierno de la presidenta Bachelet, que yo conozco y tengo a mucha estima, cuando yo ingresé me dijo, mira, cada uno de mis días en la subsecretaría, no decirte que ministerio, fue el peor día de mi vida. Pero en su totalidad, fueron lejos los mejores años de mi vida. Como que hay algo que a uno... Cada día es difícil, pero da sentido, ¿cierto? Hay algo que da sentido. Por eso yo soy bien agradecida de este paso también. Además que, Carolina, a ti te tocó este periodo de estructuración. O sea, no todos los días nace un nuevo ministerio y con la importancia que tiene el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que nos va... Y yo sinceramente creo que nos va a llevar al desarrollo. Sin este ministerio, hay un antes y un después. Sin este ministerio era muy difícil ir al desarrollo. Con este ministerio tenemos una posibilidad. Entonces, estructurarlo, hacer los cambios. Yo creo que sí es revolucionario. Es revolucionario porque establece las primeras rayadas de cancha, los primeros baches que tienes que salir a pelear. Establece las primeras reglas del juego en una nueva estructura. Entonces, creo que tienes un... Bueno, el ministro y todo tienen una tremenda oportunidad en sus manos. Y en ese sentido me gustaría preguntarte, ¿cómo te gustaría ser recordada? Porque además me siento muy orgullosa que seas mujer, que seas científica y que estés en este desafío tan extraordinario. ¿Cómo te gustaría ser recordada en esta nueva etapa? Yo creo que la subsecretaria normalmente no se recuerda mucho. Hay poca recordación. No, mira, no, yo tampoco no es lo que más me motiva. Creo que, pucha, si hay algo que yo he aprendido en este tiempo es a la importancia del trabajo colectivo. Entonces, si tú me... De verdad, si tú me... Hay ciertas causas que sí he dado, ¿cierto? A mí me tocó, como tú bien dices, la instalación del ministerio y tal vez esa es la razón por la cual acepté este cargo, porque entendía... Y de hecho, había muchas cosas del diseño del ministerio que a mí no me gustaban. Y lo dije más de una vez. Y decidí asumir el desafío para intentar implementarlo lo mejor posible con especial foco en aquellas áreas que no me gustaban. Que, por ejemplo, son cosas que ustedes normalmente comentan con el tema... Con el llegar a la innovación, el emprendimiento, etc. Pero una de las cosas que uno más aprende y para mí el aprendizaje y lo más lindo, la experiencia, tal vez las experiencias más bonitas que he tenido es cuando uno logra generar, articular, generar agendas transversales, digamos. El valor de la articulación en los ministerios suena como a nada cuando uno lo dice. Lo articular suena como a nada, digamos, ¿cierto? Suena como que no estás diciendo, no estás haciendo nada, pero es realmente poderoso cuando uno logra sentar, digamos, a muchas personas de un sistema y aunarnos en torno a un objetivo común. Y ese trabajo es difícil y tal vez no se había hecho porque no existía esa entidad, digamos, o se había hecho parcialmente. Y eventos como la red de laboratorios diagnósticos que nos tocó levantar, el espacio de creación conjunta de Arica Magallanes, del sistema universitario, del sector privado, todos trabajando en torno a un objetivo, poder liderar eso, para mí fue un regalo. A pesar de que me costó todos los fines de semana del año pasado y muchas quejas de mis niños, fue un regalo. Entonces, no sé, no pienso tanto en cómo voy a hacer recordar, tal vez algo bien femenino que no anda pensando en la imagen de uno para después, sino que más en el cómo actuar. Pero más bien debería decir que los espacios en los cuales yo me sentí muy grata y muy retribuida, tiene que ver con esos espacios en los que juntos logramos ser más y bajar todas las defensas y actuar en conjunto, que fue tal vez muy a diferencia de lo que pasó después del estallido, que fue un momento muy duro vivir, estar a cargo de una subsecretaría que estaba recién partiendo, el primero de octubre del 2019, en un espacio en el cual era súper difícil sentarse a conversar. Entonces, bueno, también aprendí muchas cosas de ahí, pero esa es la reflexión que te puedo decir al respecto. Qué bueno que mencionas esto de los estilos de liderazgo, Carolina, porque yo creo que se nota, si hay algo que uno reconoció al principio, pero al tiro, fue esta red de laboratorios, y cómo las universidades, porque nosotros conocemos lo que está detrás de toda esta institucionalidad, y lo difícil que es ponerse de acuerdo hacia un propósito común. Y eso, efectivamente, los liderazgos femeninos, que no buscan esta pregunta que te hacía Pamela, esto de cómo ser recordada, a nosotros nos gusta que las cosas resulten, que incluso hasta que nos sintamos orgullosos, pero entre todos. Y creo que eso es algo que le falta a la política. Me imagino que no debe ser fácil cambiar el entorno político, no debe ser fácil también movilizar estos estilos de liderazgo que son totalmente distintos, que en términos de propósito, de verdad buscan un propósito que es común. Y creo que si hay algo que le falta a la política, y sabemos que es súper difícil, y por eso quisimos también hablar un poco más de qué significa para una mujer estar en política, es tan necesario. Creo que son los rostros que, y yo creo que nos van a ayudar también a ir sanando heridas que tenemos tan profundas en el país. Es cierto eso, y yo creo que las mujeres hacemos, si hacemos algo muy fácil, es regalar autoría, compartirla. Uno está más desapegado del producto final que es de uno mismo, ¿cierto? Como dices tú, es mucho más orientado a ejercicios colectivos. Lo hacemos permanentemente, ya sea porque así nos enseñaron culturalmente, por la maternidad, por diversas razones estamos acostumbrados a hacerlo. Y eso tiene cosas positivas, y a veces es difícil también. También tiene sus braves, digamos. Exactamente. Es harto el peso que a veces uno se lleva tratando de cambiar el sistema, pero también creo que es súper gratificante cuando tú ves que las cosas resultan. Y de repente a veces uno dice, bueno, deja la tribuna para las fotos de alguien, pero lo importante finalmente nosotros sabemos que no es la foto. Y en eso yo creo que si hay algo que se ha reconocido es esta red de laboratorios, la participación de las universidades en el tema del manejo de la pandemia, el posicionamiento del conocimiento, yo creo que ha sido tal vez algo que está un poquito al debe ahí, y que yo creo que esas son las voces que tal vez nos falta escuchar un poquitito más. Nosotros le estamos dando con Pamela harto espacio a investigadores, de manera tal de que se vaya tomando el conocimiento para la toma de decisiones, que el conocimiento esté como parte de nuestro día a día en la toma de decisiones. Yo creo que eso es algo que tenemos que seguir impulsando. Nos falta, pero ya esto de generar colaboración, más inteligencia colectiva, le llaman algunos a todo esto, nos va a ayudar a resolver los grandes problemas. Le quiero llevar al lado así como, incluso que a nosotros no nos gusta mucho, que es el lado de los números, pero tenemos que hablar de los números. Y no quiero partir con esto de nos faltan recursos, nos faltan, ¿cierto? Tenemos que crecer en esto. Había una tarea por hacer, que era como ordenar la casa para obviamente tener la capacidad de crecer. Y creo que esa es la conversación antes de los recursos. ¿Cómo estamos en eso? O sea, ¿cómo estamos ordenando la casa? ¿Qué es lo que nos va a ayudar a crecer en recursos? Mira, súper interesante la pregunta. Me desvela permanentemente. Yo entiendo, en el fondo, no quiero ir como al tiro, hay una discusión muy binaria, ¿cierto? En torno a esto, que es como el que no siempre en el 0-3, del 0-3 al 1. Se transforman como en objetivos sin cuerpo a veces, pero son fundamentales ahora. Bueno, me gustaría comentar dos cosas con respecto a eso. Primero, el de ordenar la casa. Yo creo que el Ministerio de Ciencia es una condición necesaria, pero no suficiente para el crecimiento y para un proyecto mucho más ambicioso que necesitamos urgente como país en ciencia, tecnología y emprendimiento, innovación de base científica. Fundamental. Entonces, necesitamos este ministerio porque nos genera la capacidad articular, nos genera la capacidad de dirigir políticas públicas y en ese sentido, a ver, una de las, te voy a tirar dos o tres cosas que para mí han sido fundamentales en este periodo de instalación. Yo entendía que cuando uno pone los pilotes, de alguna manera marcas una cierta tendencia en algunos aspectos claves o no. Y la jugada, en mi rol, que es mucho más cierto, de construir esta institucionalidad que tal vez, además de la de dictar la primera política y todo, que en eso ha estado más el ministro, era cuáles son las decisiones que se van a tomar en este espacio, ¿cierto? Esto muy acotado de tiempo en el que teníamos que dejar esto instalado y que esperamos que esas decisiones florezcan en área. Y la atención han sido, o los sellos, han sido básicamente tres, tal vez cuatro. El primero es acceso. O sea, necesitamos ampliar el acceso. No puede ser que nuestro sistema tenga las brechas territoriales y de género que tiene. Y eso no puede estar condicionado a los recursos porque tenemos algunos países que tienen una inversión gigante en CTI y, sin embargo, tienen las mismas brechas que tenemos nosotros. Es decir, eso es una línea editorial, política, independiente y fundamental. Y, de hecho, yo creo que cerrar las brechas de género en ciencia, tecnología e innovación es posiblemente uno de los actos más transformadores sobre todo en nuestro sistema en general. Segundo, nuestro ministerio estaba completamente desacoplado de lo que ocurría en la parte de transferencia tecnológica, innovación de bases científicas tecnológicas, que daba en la ley. Muchas personas como ustedes aportaron en esa discusión y dijeron, Rodina, por favor, este ministerio no puede ser solamente de ciencia y tecnología. Pero estaba solo en la ley. Todo el resto estaba desacoplado del ministerio. Entonces, fue un año muy intenso, difícil, de negociaciones complejas con el Ministerio de Economía, con la Corfo, con Presidencia, para poder darle una coherencia y poder aunar los instrumentos de transferencia tecnológica y dar la pelea de que este ministerio llega a este emprendimiento, llega hasta el final. Y creamos este nuevo fondo, Startup Ciencia, en el cual, por primera vez, estamos entregando financiamiento, un programa piloto, a emprendimientos de bases científicas. Es decir, la lógica es que este ministerio nace, nace, uno, con parámetros de igualdad de género. Dos, nace con la línea editorial, que esto es para crear conocimiento, tecnología, innovación, hasta emprendimiento de bases científicas. Y quien tome este ministerio, más adelante, va a tener que dar cuenta de qué. Y eso ha sido no solamente el fondo, hemos creado estudios, vamos a seguir en la lógica. Estamos trabajando también en cómo encadenar todo el sistema de instrumentos de bases científicas, perdón, de transferencia, que estaban dispersos en educación, en economía, algunos en conis, y cómo poder aunarlo. Y eso es difícil. Y posiblemente este año que lo implementemos, vamos a tener dificultades. Pero es una visión de largo plazo. Es decir, esto tiene que estar en cambio. O sea, es como una segunda. Territorialmente, el trabajo con la Ceremi ha sido súper fundamental. Y creo que ahí hay, bueno, es un capítulo entero. Voy a dejarlo enunciado, porque hay muchos desafíos. Y tal vez el último pie tiene que ver con cómo entendemos nuestro sistema para generar esta red de articulación, como la que se ve en la red de laboratorios, pero para otro fin. En la red de laboratorios, digo, es un proyecto precioso, pero la pandemia, que es un espanto de realidad, nos la hizo fácil en el sentido de que el fin último y objetivo común era indiscutible. Todo el mundo se alineó rápido en eso, ¿cierto? Y eso es una realidad escasa. Bueno, eso es como estructuralmente, cuando tú me hiciste ordenar la casa, estamos intensamente trabajando en cada uno de estos cuatro puntos que te dije y podemos profundizarlos ustedes. Ahora, lo segundo. ¿Cómo estamos como país? Yo tiendo a pensar que la pandemia también es una oportunidad. Por favor, que no se lea mal esto. Creo que es lo peor que nos ha pasado. Lo hemos pasado terriblemente mal. Pero, ¿qué vamos a hacer con la experiencia ciudadana que hemos tenido de que toda la gente ha necesitado de la ciencia y la tecnología para tomar decisiones diarias? Vamos a utilizar esto para transformar nuestro país, para tal vez pegarnos a este punto de inflexión tan necesario. Llevamos años igual, años, décadas, gobiernos, todo. Yo sé que yo hablo del gobierno, pero es verdad. No se trata de esto también se caricaturiza de la mano. No. En la encuesta de valoración a la ciencia y la tecnología de Explora, tú le preguntas a la gente, ¿a quién considera más prestigioso? A lo científico y a la científica. ¿Y usted en qué apostaría su peso? Si es que usted pudiese definir dónde va la plata, ¿a quién se lo daría? Y lo último en la ciencia. Entonces, tenemos un problema que no hemos logrado convencer a nuestra sociedad completa de que esto es relevante. Y tal vez la pandemia es una oportunidad. Estamos preparados como sistema científico-tecnológico para ello. Y cuando uno ve cómo crecen los países en investigación y desarrollo, o sea, cuando se mandan el punto de inflexión, porque nuestro país ha crecido en ciencia lo mismo que ha crecido el país. O sea, básicamente por eso estamos estáticos en el 0-3. Cuando los países que han dado un punto de inflexión, ¿dónde han crecido? Y han crecido con un pie fuerte en investigación orientada y un pie fuerte en transparencia tecnológica. Y en ambas materias, si bien hemos mejorado, sobre todo en la parte de transferencia, hemos mejorado las capacidades y todo. Tenemos debilidades de nuestro sistema, que tenemos que tomarnos en serio. Tenemos que aprender a hacer investigación orientada, que hacemos muy poca en Chile. Y tenemos que aprender a hacer... Bueno, sabemos, yo creo que en la transferencia estamos aprendiendo cada vez más, transferimos poco porque tenemos un sistema más chico, un poquito más complejo ahí el tema, ¿no? Pero ahí hay un desafío grande. Si tú me dices, ¿cómo nos preparamos? Bueno, el Ministerio es importante, es un ente articulador, pero no es suficiente. No es suficiente. Y creo que el entender la complejidad, así como la investigación no es suficiente para resolver el cambio climático, es fundamental que exista. Pero necesitamos una red, digamos, y un trabajo con todos los actores de nuestra sociedad para movilizarlos hacia un objetivo común, digamos. El Ministerio facilita, pero no es garantía. Yo creo que en general los ministerios no son garantía de nada. Necesitamos que la sociedad se tome este ministerio. Exactamente. Que sea un ente catalizador. Y en eso de los números, Carolina, los países que obviamente ya están desarrollados, porque uno dice cómo pasó esta curva, uno no sabe cómo la vivieron, pero sí sabe que cuando ya están desarrollados la inversión es mucho más desde el sector privado. Y eso nosotros lo vemos que está lento todavía, que es lento porque no hay conexión, es lento porque no se conoce, con Pamela estamos tratando de mostrar emprendimientos de base tecnológica. Es lento porque el inversionista chileno invierte rápido en negocios seguros. ¿Por qué ustedes han visto que esto todavía ha sido lento el convocar al sector privado? Si es que es lento, a lo mejor en este momento ha ido cambiando. Mira, a ver, te voy a mostrar una foto que puede que no sea súper representativa, pero que también cuestiona un poco esa premisa. Yo creo que necesitamos cada vez más al sector privado incorporado en estos temas de ciencia, tecnología e innovación. Y también debo decir que siento que la pandemia ha sido un tremendo catalizador. O sea, yo nunca, no sé, desde que surgió la pandemia he hablado con muchas personas del mundo privado. Y creo que, ¿por qué? Porque nos damos cuenta que estamos enfrentados a desafíos que desde el estallido social, desde cómo va a seguir el trabajo, o sea, hay muchos desafíos para los cuales la empresa hoy día no tiene respuesta y sabe que no están en el sector de su habitual en el que operaba y recurre también a consultar qué es lo que pasa, dónde están estas soluciones, ¿están en la ciencia de la tecnología? Bueno, ya hay una apertura hacia ahí. Entonces, yo creo que esta pandemia ha sido un catalizador. Hemos visto también como personas o fondos o family offices que normalmente no tomaban esto y ahora sí lo están tomando. Yo veo un cambio en chico. Cuando uno mira, nosotros hicimos un siguiente ejercicio. Yo, a mí, la foto del 03 en la OCDE, independiente de que es tremendamente frustrante, me tenía muy, muy, no, quiero explicarlo bien. Llegó un minuto que dije, no quiero ver más esta foto porque es una foto estática, no me da una ruta. Lo que nosotros, está bien, está bien para decir, esto es inaceptable, pero, ¿cuál es la ruta? ¿Cómo nos movemos de aquí? Entonces, lo que hicimos fue miramos países, cuatro países, de hecho, que cuando invertían 0,3 del PIB, estaban en la OCDE y hoy día están cerca del 1, ¿ya? O sea, como para ver, hacerles el recorrido. Y estaban en la OCDE y eso nos sirve para poder entender que las métricas son las mismas, son comparables, etcétera. Y así llegamos a analizar cuatro países como un poquito más en detalle, que es España, Portugal, Turquía y Grecia. Son cuatro países que alguna vez estuvieron como nosotros y hoy día están un poco más abajo o un poco más arriba, pero cerca del 1% del PIB. Y hay un par de cosas que son bien sorprendentes. Lo primero, el tiempo. Eso es un poco angustioso. Se demoraron cerca de 20 años en llegar a esta meta. A mí eso me angustia porque se me hace un número de años inaceptable. Yo creo que uno tiene que partir por la premisa de que nosotros no nos podemos demorar 20 años en darnos ese salto porque no están los tiempos para eso. Y lo segundo es cómo se comportaban con respecto, por ejemplo, a la investigación orientada. La mayoría de esos países, cuando invertían 0,3, tenían un 85% de la investigación orientada versus Chile que tiene un 50%. Pero se mantuvieron en un 85-90. Nuestro país tiene poca, poca tradición de decir esto tengo que resolverlo porque es estratégico para mí como país. Entonces necesito que yo ponga el desafío, que puede ser un desafío social, un desafío económico, y el mundo de la investigación lo llaman a que me ayude a resolver este desafío. Hay muy poca tradición de eso. Y creo que eso también te va entrenando en una forma de hacer investigación. Y creo que eso es un músculo que nosotros tenemos que ir entrenando. Y con respecto al sector privado, cuando uno mira estos países, cuando invertía el 0,3, tenían menor inversión privada que la que tenemos nosotros. El Estado incluso tenía una proporción más alta. Estos son europeos, tal vez, si uno hace lo mismo en Estados Unidos, distintos, hay modos, hay formas, etc. Pero lo que quiero decir con esto es que yo creo que estamos viviendo un proceso que es parte de ello. Yo no creo que estemos particularmente mal. Los datos no dicen, a ver, necesitamos más, pero para el nivel, la foto que estamos sacando hoy día, yo tampoco creo que tengamos unos empresarios completamente que no quieren saber nada. Es una foto que se repite en los países que tienen una baja inversión en investigación y desarrollo, ¿cierto? que su aporte es bajo porque el sistema es pequeño. Ahora, para la ruta de crecimiento es fundamental. Entonces, lo que ustedes hacen es fundamental porque es, esa, esa es la avenida que nos va a permitir crecer. Esa conexión, ese comprender a cuál es el vínculo, cuál es el lenguaje entre la ciencia, el sector privado, el emprendimiento. Entonces, yo más que decir estamos súper mal en Chile es porque los privados no ponen recursos, creo que lo que hay que decir es estamos como estamos porque tenemos un sistema pequeño, pero nuestro desafío y nuestra obligación como sector científico, tecnológico de innovación, como sector privado es entender que la solución de nuestro país, como decía la PAME, la ruta, ¿cierto? a este desarrollo pasa porque estos sectores se conecten y conversen y se entiendan mutuamente. Buenísimo. Yo creo que en eso es algo que, de hecho, desde el punto de vista de como este tejido social que nos falta por conectar, por creer más en el otro, por mirar al otro, de hecho, porque a veces ni siquiera nos miramos y darnos esta oportunidad son justamente los puentes que tenemos que ir generando. Y bueno, hay oficinas de transferencia tecnológica en las universidades, están los hubs de transferencia tecnológica, está el programa, bueno, la red de gestores tecnológicos que también se conoce poco y son estos actores los que están tratando de hacer estas conexiones. Y también entiendo que ya están generándose estos hubs más vinculados al mundo empresarial. Y no quiero dejar de sentir que la ciencia es solo para resolver los problemas del sector privado en términos de economía, sino que también sabemos que esto también es súper importante para las políticas públicas, es súper importante para los tremendos desafíos que a lo mejor vamos a tener o ya estamos teniendo en materia de agua, en materia del cambio energético, de la matriz energética. Y obviamente el post-pandemia uno lo quiere ver con todo esto como en marcha. No sé si en eso tienes una mirada o nos puedes dar alguna visión de lo que está pasando tras Bambalina y si hay y se están dando estas conexiones que nos pueden ayudar a ayudar a pensar que Chile va a como a renacer de esto de una manera distinta. Sí, mira, no puedo estar más de acuerdo contigo y yo creo que aquí ¿cuál es la ruta de tal vez de crecimiento como dices tú post-pandemia? ¿Cómo miramos? Yo esto lo conversé hace un par de días con los rectores de las universidades cuando estábamos hablando en temas de ciencia y tecnología y el futuro. ¿Cómo orientamos nuestras instituciones en proyectos que nos ayuden a realmente pegar ese punto de inflexión que nosotros necesitamos? Incluso más allá que lo que tú comentas, yo creo que para que una ciencia y tecnología logre abordar desafíos complejos como los que tú mencionaste, tiene que aprender a ser más permeable, ¿ya? Tiene que aprender a... Esto, conversado también con la academia, ¿cierto? Que hoy día ha cambiado mucho esta academia. La academia en la que yo me gradué es una muy distinta a la de hoy. Hablar de emprendimiento cuando yo estaba haciendo mi doctorado era francamente de mal gusto. O sea, como una cosa mal vista prácticamente. Hoy día es algo que está en las conversaciones diarias, en las aspiraciones diarias de muchos de los estudiantes y las estudiantes de ciencia y tecnología. Yo creo que si es que no logramos que la investigación y desarrollo en este país no solo se fortalezca como tal que lo necesitamos, sino que logre articularse, entienda, aprenda a permear, aprenda a conversar con otros sectores y a comprender también que para resolver estos problemas complejos nosotros, yo, bueno, yo ya no sé qué soy, pero cuando era científica, digamos, uno siempre decía no, la ciencia para los desarrollos desafíos del país, pero en la medida que no comprendemos que para resolver estos desafíos del país se requiere de investigación y desarrollo, pero pasa lo mismo que decía yo con el ministerio, es condición necesaria pero no suficiente y eso significa permear, agachar el moño, entender que hay otros elementos que pueden venir desde la sociedad en general, desde la política, desde la cultura, desde el arte incluso, que pueden generar como una sinergia tremendamente potente para resolver estos desafíos y ayer mismo también recordábamos y yo mencionaba que para mí una imagen muy, 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 muy potente en torno al cambio climático y posiblemente ustedes la reconocen bien, es de este fotógrafo que sacó una foto de un cormorano en quien su estómago está lleno de tapas de plástico, de botellas y es una foto muy chocante y posiblemente esa foto y tenemos que tener la humildad de entender que esa fotografía y ese trabajo puede que movilice y tenga un resultado casi tan potente como algunos de los papers del IPCC. entonces entender que vamos a usar, yo creo que si no, si no usamos la ciencia y la tecnología para responder desafíos globales que realmente no están apretando el cuello así como el estrés hídrico y si es que no lo usamos para ello va a ser difícil que convenzamos a nuestra sociedad de que esto es algo por lo que vale la pena apostar más allá que seguir creciendo así nomás, ¿cierto? Y para hacer eso tenemos que entender que somos uno más en la mesa y ese trabajo creo que yo siento que estamos en un momento bisagra, o sea, para mí es como yo entiendo que nosotros nos tocó un periodo súper acotado en que es básicamente dejar la estructura armada pero creo que es en este minuto en que ojalá uno vea que esta curva hace así y logra, ¿cierto? Logra generar ese punto de inflexión y para ese punto de inflexión la pandemia ha sido un laboratorio, ¿cierto? Un laboratorio en el que yo he visto también, y ustedes seguramente que sí, científicos saliendo de la academia diciendo ¿qué podemos hacer con mi conocimiento? ¿cómo puedo contribuir? ¿de qué manera puedo aportar a cualquier solución que necesitemos como país? Y empresarios también saliendo y diciendo por favor necesito que la ciencia me ayude. Entonces creo que no todos y no todas han estado honestes pero creo que ha sido una creo que lo que estamos viviendo en este momento tenemos que agarrarlo y realmente en el buen sentido la palabra capitalizarlo entre todos como sociedad ¿cierto? Para provocar ese punto de inflexión es un momento clave y este año con nueva constitución con candidaturas presidenciales con programa de gobierno es el momento de realmente pensar en ese futuro porque está aquí está como que hoy día oye Carolina conversaciones de hecho mira nos pasamos la pausa musical que hacer un corte pero la verdad que en medio tratábamos con Pamela de decir no, no cortemos porque esto está demasiado entretenido porque además sabes que Carolina yo creo que si hay algo que es importante es transmitir lo de la emoción y creo que esta ha sido una entrevista yo he visto varias entrevistas tuyas y esta es una conversación que yo creo que tiene un estilo tiene un estilo de decir ¿saben qué? pongámonos las pilas trabajemos juntos podemos tener diferencias podemos tal vez ir caminando y conversando esas diferencias pero tenemos que empezar a caminar juntos y eso yo creo que ha sido lo bonito de esta entrevista Pamela hagámoslo con no, hagámoslo con música entonces caminemos juntos con música ¿qué te parecen así? ya pues vamos entonces a pausa musical eso